Este es un nuevo video de Tom ama a Angela. Quiero decirles que estoy en un lugar muy extraño, que no sé de quién es, pero estoy un amigo. Por ahora, suscríbanse, den el like, activen la campanita para que tengan mis... Cuando yo mande un video nuevo, lo vean y ya lo tengan. Den el like.